...nuestro rival en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone... ...el análisis que firma Botello en su informe. ¿Qué tal Isidro? Nuevo que el informe Botello en esta ocasión... ...estoy en Los Ángeles, nos hemos desplazado a la otra costa de Estados Unidos... ...y nos hemos puesto aquí en este emblemático edificio de Walt Disney... ...para hablar del próximo rival del Real Viti Balompié... ...el Atlético de Madrid, todo un Atlético... ...que viene con la flechita hacia arriba, como dicen los modernos en cuanto a fútbol... ...que con el Cholo Simeone ha vuelto a encontrar el equilibrio... ...desde la táctica y sobre todo desde un fútbol muy, muy ofensivo... ...y que vamos a pasar a analizar. Y lo hacemos como siempre desde tres aspectos... ...el estilo, los datos y algún jugador diferencial... ...un Atlético que viene de ganar al Valencia 3-0... ...sobre todo desplegando del centro del campo hacia adelante... ...un juego muy ofensivo... ...55,7% de posesión, disparando 14 veces entre los tres palos... ...para que lo entiendan los espectadores, lo ponemos... ...comparando tanto la zona de ocupación... ...como los carriles de ataque... ...y llama la atención en esta diapositiva... ...la necesidad de jugar también a la contra... ...por lo tanto un Atlético de Madrid, que aquí se ve perfectamente... ...como por banda intenta generar superioridad... ...es cada vez un equipo más de autor... ...0 a 1 ante el Girona, le costó ese gol de Morata en el 90... ...no tuvo tanto el balón, cierto que el Girona es un equipo que quiere... ...el esférico en la franja media... ...pero siguió teniendo esa manera tan específica de jugar... ...dando la profundidad por las bandas... ...la batalla táctica va a estar seguramente en esa franja... ...y el Betis tiene mucho que decir... ...esto es todo de un Atlético de Madrid, Isidro... ...que desde la táctica, desde esa reconversión del estilo del Cholo Simeone... ...muchos años en el Atlético de Madrid... ...intentando ser competitivo... ...materializando sobre todo el entramado táctico... ...desde la defensa de tres, con un centro de campo muy potente... ...es la importancia de los carrileros... ...deseando ver el encuentro porque hoy en las bandas... ...vamos a tener una preciosa batalla táctica... ...bueno pues atento a esas bandas... ...como ya apuntaba el querido Pierluigi Querubino... ...en su análisis del once del Real Betis Balompié... ...vamos rápidamente con el momento saludo... ...que también Botello desde California en este caso... ...nos ha mandado un saludo, momento saludo compañero. Y momento saludo Isidro... ...ya despidiéndonos de Los Ángeles... ...para acordarnos de Toni, Elena y su hijo Leo... ...una familia muy bética que no se pierden nunca... ...un día del Betis, un informe Botello... ...así que para ellos, un abrazo muy grande. Se habrán fijado lo que cuida Botello las localizaciones... ...no ha repetido plano... ...en ninguna de las ocasiones en las que ha...